Hola, muy buenos días, Isa, muchísimas felicidades, un besillo desde la Coruña, te envío así ya, ya lo tienes ahí. Bueno, espero que os encontréis todos bien, salúdame muy especialmente a tu padre, a Juan, al que tengo un gran cariño, una persona entrañable, y en general, bueno, pues desearos que estéis todos estupendamente, que disfrutéis de este día, reunida la familia, y que vengan muchos cumpleaños más, y si yo puedo, seguiré felicitándote, cantando, y si no puedo cantar, pues espero que lo pueda hacer hablando, por lo menos, cuanto menos. Y yo te voy a dedicar una canción muy bonita de Tosti, que se llama Segreto, que es una preciosidad. O, una ferida in cor que agita sangue. Que a poco a poco me fará morir Trajita d'almónor la niña Trajita d'almónor la niña Amo el secreto mío Posso río Con me la luz llame d'accanto El secreto amor mío Beggotaro E posso e sento in me Come uno schianto Un impeto di gioia Venido 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 Me la luz llame d'almónor la niña Me la luz llame d'almónor E un sapra beguem E pur sei le vengo a pulir Morre in le braccia Dirli che l'amo E te il mio collido Vorrei fissar no arnidamente in faccia Me la luz llame d'almónor la niña Ma il cor mi trema E gli occhi alzando un fuor Mi trema il cor Ho una ferita in cor Che gitta sangue Che a poco a poco Mi farà morir Con me la luz llame d'almónor la niña Con me la luz llame d'almónor la niña Con me la luz llame d'almónor la niña Y, sobre todo, sé feliz Que es lo más importante del mundo ¡Hasta pronto!